Buenos días a todos, bienvenido un año más, estamos aquí para esta diana. Yo simplemente quiero deciros una cosita, porfa, que para mí ha sido un grato placer que me hayan elegido como, como, espérate que estoy emocionado, eh. Que ha vencido el pueblo de Nefa, eh, y que sea yo el cregante, el chupinazo este 2023, eh. ¡Gracias, Nefa! Venga, venga, vamos a colocar ese pañalito. Venga, venga! Venga, venga! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!